Yo sé, no vendrás, por eso ya, Tanto latido, dejar, un nuevo amor, Tanto mejor, como el mío, Dejar y la vivir, Tener el mundo de criterio, Dejar y la vivir, Ay mi manera. Yo quiero ser, hay nada más, reenteraré y recordar un nuevo amor, tanto mejor, quisiera vivir, tanto la dejar, quisiera vivir. Hay nada más, oh, si me hay güey, oh, que no vendrás, por eso ya, tan corajido, dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío, de esa ni la viven, ay, de este mundo, de tristeza, de esa ni la viven, ay, mi manera. Yo quiero ser, yo quiero ser, hay nada más, hay nada más, reenteraré y recordar un nuevo amor, tanto mejor, quisiera vivir, tanto la dejar, quisiera vivir, hay nada más, oh, si me hay güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!